El ministro Miguel Rodríguez Torres ofrece detalles sobre el decomiso de materiales utilizados en las Guarimbas. Vamos a escucharlo, ministro. Muy buenos días a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. Hoy hemos querido hacer una breve rueda de prensa, invitar a los medios nacionales para hacer unas breves reseñas de las situaciones que en los últimos días hemos ido desarrollando en todo el territorio nacional. En primer lugar, entender que Venezuela ha estado sometida a una modalidad de violencia que ya ha sido practicada en otras partes del mundo, con la única finalidad de derrocar gobiernos. Tenemos suficientes elementos que comprueban nuestras teorías explicadas hace más de un mes cuando señalamos que lo que se estaba convocando en Venezuela era a una protesta de carácter insurreccional para generar el derrocamiento del gobierno y que no era una marcha o protesta de carácter estudiantil netamente reivindicativa. Si uno revisa los medios nacionales e internacionales, pareciera que es que el gobierno está reprimiendo a unos muchachos inocentes que han salido a protestar porque no consiguen harina de maíz o porque tienen problemas de transporte en la universidad. Han querido hacer ver de que es que los estudiantes están en la calle en protesta y el gobierno está reprimiéndolo. Y esa no es la realidad. La realidad es muy objetiva, es muy clara y afortunadamente la verdad siempre termina triunfando y en Venezuela tenemos bastante experiencia en eso. Venezuela está sometida a una guerra de cuarta, a otros lo llaman de quinta generación, que pasa por una preparación psicológica previa de grupos de vanguardia que los preparan, los entrenan y los alienan para que posteriormente en una fase de movilización empiecen a generar violencia, desestabilización y presión que permita derrocar cualquier gobierno. En este sentido nosotros hemos visto como después de cada marcha estudiantil los estudiantes mayoritariamente se retiran de manera pacífica y siempre hay una vanguardia fundamentalmente organizada por voluntad popular y estudiantes de esa tolda política, de ese partido que ya van preparados mental, físicamente para enfrentarse a los cuerpos de seguridad violentando situaciones, con armas, con todo tipo de cosas. Esta primera fase ya entró en la segunda fase que ya es netamente subversiva y por eso ustedes han visto que nosotros hemos ido cambiando la metodología. Inicialmente hemos tratado de resolver las cosas por la vía de diálogo de contener los desbordes en las manifestaciones de evitar que las principales autopistas del país sean bloqueadas para que el resto de los ciudadanos que son la gran mayoría de los venezolanos puedan circular con tranquilidad y en paz ir a sus trabajos y este sector muy violento de voluntad popular y algunos grupos que se le van sumando y ahora utilizando también elementos extranjeros utilizando delincuentes pagados para sumarse a estas protestas van pasando una fase ya abiertamente subversiva y utilizando armas y equipamiento que indudablemente no es lo que típicamente conocemos en las protestas ni vecinales, ni estudiantiles, ni gremiales. Por eso hemos querido traerle una cantidad de evidencia quisiéramos traerle más. Tenemos como para llenar un museo de las evidencias que vamos incautando en cada sitio y de las cosas que van haciendo y que demuestran claramente que esto no es ya un plan de protesta pacífica. Afortunadamente Venezuela es un país de paz Venezuela es un país donde hay un arraigo democrático muy profundo y hoy por ejemplo la ciudad de San Cristóbal amaneció bastante tranquila, ya más del 80% del comercio activado todas las estaciones de servicio funcionando, los automercados ya una cantidad importante de escuelas van abriendo, liceos va volviendo la ciudad a la normalidad bastante tráfico en la calle, la gente saliendo a trabajar que es lo que nosotros queremos. Aún sabiendo que tenemos problemas sabemos que no es incendiando la ciudad ni matándonos unos con otros vamos a resolver esos problemas. Igualmente la ciudad de Valencia hoy amaneció bastante tranquila después que esos grupos radicales en San Diego con indudable apoyo de la alcaldía de San Diego porque así lo vamos a demostrar trataron de incendiar esa parte de la ciudad y causaron la muerte a un capitán de la Guardia Nacional y aprovecho de informar a los venezolanos de que ya tenemos plenamente identificado al presunto autor de la muerte del capitán de la Guardia Nacional estamos entonces tras su búsqueda para que pague ante los tribunales, ante la ley, ante la justicia el homicidio que cometió en esa protesta pacífica porque así lo llaman los medios, una protesta pacífica y así quieren hacer ver al mundo que es una protesta pacífica. Yo quiero en principio enseñarles algunas fotos de las cosas que se han incautado en varias partes del país ayer en Táchira, pon la primera, la primera en el Táchira, ustedes ven aquí se incautó un laboratorio de producción de bombas Molotov con distintos tipos de químicos, gasolina, en una casa en otro allanamiento, en San Cristóbal también, rubio sigue, se incautaron 2.908 lo que llaman morteros que ellos lo utilizan como llaman ellos aliñados le colocan clavos, tachuelas, hierros, esquirlas de manera que cuando los disparan puedan causar heridas graves hasta la muerte a cualquier ciudadano o en su efecto a un funcionario de los cuerpos de seguridad en la primera fachada de la casa que hallanamos ustedes ven que tenían los cohetones conocidos las cosas normales pero tenían una pared falsa lo que llaman una caleta que una vez que logramos tumbarla tenían material, tenían 2.908 morteros para distribuirlos en las protestas y material para fabricar más o menos unos 5.000 más por eso ustedes ven que estos señores ni en Navidad pues vemos tantos morteros y tantos cohetones, ¿no? sigue aquí vemos las mechas que están utilizando para preparar explosivos sigue más morteros fíjense este tipo de arma improvisada de las protestas pacíficas, ¿no? es una protesta pacífica porque esa es otra cosa la ironía de la vida ellos pretenden utilizar unos lanzacohetes improvisados que llevan esos morteros y llevan esos cohetes con clavos, tachuelas, hierros para matar funcionarios ellos pretenden usar esto y ellos pretenden que se les responda con flores obviamente los cuerpos de seguridad ante este tipo de cosas que están apareciendo ya en esta fase de la protesta vamos a actuar con las unidades especiales requeridas para desactivar esos grupos violentos y proteger a la ciudadanía porque acuérdense que nuestra misión nuestro deber como Estado es darle protección a los ciudadanos que no están de acuerdo mayoritariamente los ciudadanos venezolanos no están de acuerdo con este tipo de protesta esto es un lanzacohetes que se incautó en Altamira y que han utilizado contra la Policía Nacional contra la Guardia Nacional sigue esto es un explosivo improvisado que obviamente quien lo hace sabe el explosivo ¿verdad? este explosivo tiene un niple con una mecha para detonar esto tiene alto explosivo aquí tiene un mortero para producir con esta gasolina que está en esto ya no es una bomba explosiva sino que es explosiva e incendiaria y la utilizan en instalaciones contra la Guardia las colocan en sitio para embocar a los Guardias Nacionales en fin a esto nos hemos enfrentado nosotros en las protestas pacíficas que estamos viendo nosotros en Venezuela según CNN sigue bueno aquí así quedan los sitios donde ellos causan destrozos permanentes arrancan los semáforos arrancan las alcantarillas los postes etc estos son los que hemos ido cada rato hacemos decomisos de esta naturaleza en Altamira y en otras partes del país donde hacen las protestas pacíficas yo me pregunto pasa un momentico atrás la utilización de estos elementos que están aquí llamados Miguelitos que ahí ustedes lo pueden ver por cantidades industriales ¿ustedes creen que eso lo improvisaron de ayer para acá? esto es un plan que venía preparando gente equipos de vanguardia para este tipo de acciones violentas aquí están las bombas molotov los elementos que utilizan las guayas para degollar personas en este caso motorizados sigue y las barricadas que obviamente esto no es una barricada común ni lo hace un ciudadano común que esté protestando por el descontento de las colas para los alimentos esto obedece señores repito a un plan que viene urdiéndose hace más de dos años y que inicialmente querían aplicar contra el comandante Chávez después lo están aplicando contra el presidente Nicolás Maduro y su gobierno estos instrumentos ya los conocemos eso es criminal esos Miguelitos son criminales porque más de uno se ha matado ya porque va en su moto se les pichan los cauchos se cae y se mata o permiten con eso evitan que la gente llegue a su trabajo se les pichan los cauchos causan accidentes en fin son acciones realmente criminales estas son las láminas con las que le dan clase a esa vanguardia de voluntad popular para explicarles cómo hacer para rodear a la guardia nacional por la vanguardia y la retaguardia para después atacarlos agredirlos y reducir a la guardia nacional o a la policía nacional según sea la unidad que se encuentre en ese momento esto lo utilizan ellos para enseñar para dar clases a toda esa vanguardia que está en esos sitios que ya son cada vez menos y fíjense que esto no lo hace un estudiante común ni lo hace un vecino de altamira esto lo hace gente que viene desde hace tiempo siendo preparada adiestrada para conducir este tipo de operaciones que uno lo llama golpe suave resistencia civil etcétera pasa la siguiente aquí bueno ustedes ven los destrozos con todo ese equipamiento ellos se enfrentan a los cuerpos de seguridad y ustedes verán cómo sale trataron de quemar el jardín botánico parece que les causa a ellos molestia que exista un jardín botánico que de paso fue la primera instalación que el presidente nuestro comandante Hugo Chávez le devolvió a la universidad central porque había sido se lo quitó el gobierno de Caldera le quitó el jardín botánico a la universidad central y fue el comandante Chávez quien se lo devuelve y ellos intentan entonces incendiarlo fíjense después de un enfrentamiento pacífico con los estudiantes así quedan funcionarios de nuestra policía nacional sigue eso es permanente y constante después de cada enfrentamiento estos son los que disparan desde los lanzacohetes improvisados sigue y estas son las enfermerías de nuestra policía nacional después de cada enfrentamiento pacífico con estos esta vanguardia de voluntad popular y otros grupos violentos que se han unido en esta protesta sigue y aquí viene algo interesante estos señores desde el día 19 estos dos caballeros están en varios videos del sistema integrado de monitoreo de asistencia colocando guayas en el sector en la avenida Andrés Bello donde precisamente muere un motorizado degollado por una guaya igualita a la que ellos están colocando ahí esta guaya la están colocando ellos dos el día 20 el día 19 y el motorizado fallece el 21 en el mismo sector por lo tanto estos señores están siendo solicitados por la justicia aquí vemos claramente quien es el ciudadano cualquier venezolano que quiera la paz que ame la convivencia y que repudie este tipo de violencia le pedimos que si ve a este ciudadano lo conoce y al otro que estaba con él en la foto anterior proceda a informarnos porque son fuertemente sospechosos de la muerte del motorizado que murió degollado de una forma atroz yo no había visto eso nunca en este país como ustedes comprenderán nada de eso que usted está viendo es espontáneo de nuestra sociedad eso todo merece un entrenamiento una planificación un adiestramiento y aquí le vamos a mostrar otro que tiene que ver con la segunda fase de lo que estamos viviendo que ya es una fase subversiva se hizo un allanamiento la guardia nacional hizo un allanamiento en esta es la de Montalbán hay un oficial retirado del ejército ya tenemos varios oficiales retirados involucrados en esto en San Cristóbal recuérdense que metimos preso al coronel Henry Cabrera Galoé por homicidio disparó con arma de fuego a tres policías nacionales uno en el chalé con el pecho uno en un brazo y no recuerdo donde fue el otro ese coronel retirado estaba dirigiendo guarimbas allá en el estado Táchira en San Cristóbal en este caso se trata de un mayor retirado del ejército que utilizaba este tipo de elementos en la guarimba de Montalbán aquí tenemos uniformes ya habiéndose retirado era piloto tiene uniformes en estos chips que ven aquí en este pendrive tenemos bastante información y estos teléfonos eran para la utilización de la red de guarimberos de Montalbán también tenía todas estas bombas lacrimógenas bombas de iluminación munición de varios calibres y dos pistolas de las cuales una tiene mira láser ustedes podrán imaginar que no pueden hacer una pistola de esta naturaleza en una protesta pacífica ellos dicen que es una protesta pacífica algo gravísimo este caballero tenía en su poder composición C4 la composición C4 es un explosivo plástico de alta velocidad y con este pedacito esto puede pesar como unos 300 gramos 400 gramos de C4 pueden causar un verdadero desastre porque esto es un explosivo de alta velocidad con un explosivo como este más pequeño con la mitad de eso le quitaron la vida a Danilo Anderson ustedes podrán recordar ese episodio esta flecha estaban disparándole con ballestas a la guardia nacional esta flecha de ballesta pacífica con esto hirieron a un guardia nacional si le hubiesen dado en otra parte del cuerpo afortunadamente fue en un brazo creo si le hubiesen dado en el cuello en la cara matan un guardia nacional pacíficamente con esta ballesta estos son los famosos Miguelitos que conocemos esa incautación este de San Diego se hizo en San Diego estamos haciendo más incautaciones en San Diego casi toda cerquita de la alcaldía muy cerquita de la alcaldía hasta las cajas de munición que conseguimos en una casa abandonada donde estaban todas estas bombas molotov y todos estos elementos para la guarimba tenían el sello de la alcaldía de San Diego y tenían inclusive calcomanía de la propaganda política del alcalde de San Diego que bueno todos conocemos el perfil de ese caballero entonces esto es parte de los elementos para la protesta pacífica de San Diego y aquí hay un dato interesante la guardia nacional el día hoy vio en los periódicos que dicen que la torre británica la destrozaron ante la mirada tranquila de la guardia nacional no la guardia nacional actuó dado que no estaba ni la policía municipal dado que no estaba la policía de Miranda que está desaparecida de la faz de la tierra no ha hecho absolutamente para proteger los bienes y las personas de Miranda y la guardia nacional incautó este material a un ciudadano que una vez que se identifica el ciudadano pudimos observar que se trata de un policía municipal dice república bolivariana de Venezuela estado Miranda alcaldía de Chacao policía municipal de Chacao mi amigo Ramón muchacho el día de ayer creo que salió informando de que este señor estaba retirado de la policía eso vamos a consignarle esto al ministerio público para que se investigue a fondo porque si ustedes ven aquí pueden acercar la cámara en la parte detrás del carnet ustedes podrán observar que este carnet se vence en diciembre del 2014 y la condición del funcionario dice aquí claramente es activo entonces es importante que el director de la policía que es un hombre bastante competente de la policía de Chacao y que el alcalde que ayer dijo que este señor era retirado aclaren ante el ministerio público las condiciones de por qué este carnet tiene esa fecha de vencimiento ese caballero policía de Chacao hasta ahorita para mí es policía de Chacao porque obviamente su carnet es de un funcionario activo cargaba vestido de civil esta pistola que no es su pistola de reglamento esta es la pistola que cargaba en plena guarimba donde estaban destrozando la torre británica cargaba un cuchillo de cacería habría que ver si tiene el entrenamiento para su uso tres cargadores y una cantidad de munición de 9 milímetros un radio que bueno la experticia dirán si pertenece o no a la policía de Chacao ustedes pueden ver el radio su teléfono y lo que más llamaba la atención más allá de la pistola es que el policía cargaba un pasamontaña entonces obviamente un policía no carga un pasamontaña nunca este andaba guarimbiando que tiene que arrojar la investigación si este andaba guarimbiando por instrucciones de sus superiores o simplemente es guarimbero porque está descontento bueno eso lo tienen que decir ellos ante los tribunales correspondientes y ante el ministerio público y anoche se incautó en una estación del metro de Caracas este material que ustedes están viendo aquí material de bombas lacrimógenas material explosivo material de iluminación etcétera estos son solamente algunas bueno fíjense las cámaras que utilizan algunas demostraciones de los implementos utilizados para la protesta pacífica de la oposición venezolana entonces sería interesante si CNN le demuestra al país estas imágenes y entiende que Venezuela no está siendo sometida a una protesta pacífica estudiantil Venezuela está siendo sometida a una protesta insurreccional y está ahorita en una fase de subversión por eso nosotros hemos tomado acciones hemos cambiado ya la metodología hasta ahorita hemos trabajado en la contención el diálogo la conversación tratar de desmortar las cosas por la vía pacífica persuasiva y sin duda alguna hemos avanzado muchísimo quedan aún focos muy violentos que utilizan todo este tipo de cosas y otras peores que vamos a tener que vamos de una vez a cambiar la metodología para irlos reduciendo y quien se resista irá a rendirle cuentas a la justicia anoche una fuente importante que conozco de San Cristóbal me alertó y me dijo que la próxima fase allá de esos grupos reductos que quedan de violencia que inclusive hay delincuentes en esa avenida Carabobo bonita de San Cristóbal está full de delincuentes de un sector que llaman El Hoyo que les están pagando para que se mantengan en la protesta y me señalaba la fuente que tiene contacto con toda esa esa gente que protesta allí que van a lanzar granadas a las instituciones granadas de mano que han traído desde Colombia van a lanzar esas granadas a las instituciones del Estado para seguir causando terror y seguir causando destrozos en las instalaciones vamos a ver un breve video antes de terminar para que que tiene que ver con las guayas las guayas este video fue tomado desde una cámara del sistema de monitoreo de asistencia y ya fue consignado al CICPC y al Ministerio Público ellos crean primero la barricada queman la basura que el alcalde no recoge y después comienzan su operación para degollar ciudadanos ellos la colocan y cada cierto tiempo vienen y le meten tensión a la guaya su intención es matar o sea que otra intención puede tener eso ahora estos ciudadanos tendrán que responder por ese homicidio atroz que ocurrió en la avenida Andrés Bello quizás mañana CNN puede sacar este video y podrá decir que ellos están reparando el poste de luz porque así son las cosas de este mundo al revés que tenemos o dicen que esos son infiltrados usted sabe que yo conversaba con unos alcaldes y autoridades de oposición me dicen no pero es que hay allí infiltrados si hay infiltrados captúrelo o sea su policía de Miranda o sea su policía del municipio y si hay infiltrado captúrelo y póngalo a la orden de la justicia no me lo diga a mi afortunadamente creo que antier hubo una buena actuación de la policía de Chacao debe reconocerla y capturaron 22 personas que se disponían a guarimbiar en la plaza Altamira y lo pusieron inmediatamente a la orden de la fiscalía entonces eso señala que si lo pueden hacer vienen diciendo todos los días que esa no es su competencia pero si lo pueden hacer está bien déjalo ahí entonces fíjense ya para cerrar así como la alcaldía de Chacao o la policía de Chacao pues no fue la alcaldía logró hace dos días detener 22 ciudadanos que se disponían a trancar las vías del municipio así deben actuar todos los días todas las policías municipales si nosotros actuamos coordinadamente entre la policía municipal la policía del estado Miranda después la policía nacional y en última instancia la guardia estoy seguro que podemos desmontar esto en 24 horas ahora mientras se hagan la vista gorda y digan que no tienen competencia y les hagan la barrica en la nariz de la policía y nadie hace nada y le custodie a la policía los implementos para la protesta pacífica a los violentos de Altamira indudablemente esa situación permanecerá como está por la irresponsabilidad de las autoridades locales y regionales ya para cerrar yo quiero hacer un reconocimiento a la guardia nacional bolivariana a la policía nacional bolivariana por el esfuerzo por la resistencia que han tenido por la paciencia que han tenido por el trabajo que han hecho para proteger al resto de la ciudadanía que mayoritariamente aún siendo factores de oposición rechazan contundentemente la violencia muchas gracias miren en Carabó se han incautado un montón de cosas tendremos que hacer otra rueda de prensa no sé si mañana o lo hacemos el lunes porque es mucho mucho material o lo hacemos desde Valencia y la mostramos ya vamos a dar instrucciones para que se muestre lo que se ha incautado y repito ya se tiene identificado plenamente al autor del homicidio del capitán de la guardia nacional hay videos que lo señalan con mucha claridad es difícil que pueda entonces el ahora evadirse de la justicia todos ustedes miren aquí el que cometa homicidio en una protesta llámese como se llame milite donde milite va a ir a la orden de la justicia nosotros no estamos aquí ocultando absolutamente nada el 6CPC el ministerio público la guardia nacional la policía nacional están actuando y como ustedes podrán comprobar funcionarios que han sido señalados de cometer abuso y de violentar los protocolos a la hora de actuar en orden público han sido puestos a orden de la justicia del ministerio público en eso nosotros no hemos dudado un segundo porque nuestra misión es proteger a la ciudadanía siempre respetando los derechos humanos muchas gracias y buenas tardes o buenos días bien palabras del ministro Miguel Rodríguez Torres donde presenta toda esta cantidad de materiales que han sido incautados durante los últimos días por parte de los cuerpos de seguridad de nuestro país que han sido en contra